Hablando de instruir, tienes que poner muchísima atención porque esto te interesa. A ver, es el motor de todos los seres humanos, el amor. Y seguramente quieres saber cómo estás en el amor. ¿Estás sufriendo? ¿Te va a ir bien? ¿Te va a ir mal? Vamos con Mario Banochi. Mario, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi guapa Paulina. Espero que este viernes de luna llena, guapa, este pelazo siempre. De luna llena y muy contenta y con actitud. Pero queremos saber cómo nos viene en el amor, Mario. Bueno, la luna llena en el signo de Sagitario. Va a haber un amor expansivo, un amor fraternal, un amor aventurero. Eso sí, hay que cuidarse con las aventuras, porque ahorita hay que estar en casita y cuidándose, ¿verdad? Pero de todas maneras hay cambios. Yo hoy traigo unos consejitos bastante buenos que traen los astros para ti para este fin de semana. Así que pon mucha atención. ¡Buenísimo! Comenzamos con Aries. Sigue adelante con tus planes durante este fin de semana y todo va a ser perfecto. Sobre todo el plan tiene que ser confiar en la belleza del amor, mi amado Aries, porque tienes un momento maravilloso en tu vida. Te recomiendo que seas más creativo a la hora del sexo este fin de semana. Los arianos van a estar con unas ganas. La luna está en un signo de fuego. Así que hay que aprovechar estas ganas de estar con la pareja y de estar feliz. Así que aprovechalo. Seguimos con Tauro. Tauro, no vale la pena desanimarse. Estos días se van a llevar a un vislumbre más agradable y profundo y comprender un poco más lo que es el amor y la vida. Si tienes pareja, este es un fin de semana que vas a lograr acuerdos, acuerdos que deseabas desde hace algún tiempo. Tú necesitas acordar con tu pareja cosas maravillosas. Así que este es un fin de semana para lograr estar juntitos y estar feliz. Seguimos con Géminis. Cuando se logra tener la certeza, la certidumbre de ser guiado por tu intuición y tienes algo que ver con el amor, todo te lo va a decir claramente y vas a reaccionar. Vas a tomar acciones y sobre todo vas a querer ver qué es lo que hace, o sea, qué camino tienes en el amor este fin de semana. Pon más atención a tus reclamos, a tus necesidades y sobre todo a lo que dice tu pareja este fin de semana. Para mis amados cáncer, este es un fin de semana donde yo digo que es un momento para perdonar. No excluyas a nadie que te pida perdón. Si alguien llega hacia ti, mi amado cáncer, y te pide perdón este fin de semana, pues es un momento para perdonar a Dios y a todo el mundo. El perdón es la llave para ser feliz eternamente. Lo digo siempre y es un momento maravilloso que tienes, mi amado cáncer, para ser feliz. Seguimos con Leo. El amor te va a conducir este fin de semana, mi amado león, hacia los poderes del inconsciente. Es decir, es un momento para tomar aire y dejarte llevar por los consejos de alguien sabio. Si necesitas algún, tienes algún problema de amor, algún problema de pareja, es momento de buscar a alguien que te ayude, alguien que te pueda hacer un coach, que pueda estar contigo durante estos días. No saques tu carácter agresivo. La luna llena en un signo de fuego, te está activando ese tipo de carácter. Así que cuidado. Seguimos con Virgo. Si estás muy disfrutado o disfrutada con alguien, este es un fin de semana, sobre todo con alguien que amas, este es un fin de semana, precisamente el día de hoy, hoy viernes, para pedirle perdón. También busca la reconciliación. No pospongas ese paso por nada ni por nadie, mi amado Virgo. A buscar la reconciliación, el perdón y la felicidad. Seguimos con Libra. Libra, no te sientas víctima de la mala suerte en el amor. Hay muchos libranos que necesitan tener pareja. Hay muchos que están felices, que están llenos de amor, con nuevas casitas, con nuevas cosas. Pero uno no es víctima de nada. Uno es víctima de las circunstancias. Así que busca amarte más a ti mismo para que veas cómo las cosas van a cambiar. Mis amados escorpiones, tú te estás manejando un terreno fértil en el amor. Y sobre todo, vas a recoger muchos frutos durante este fin de semana. Prepárate, esta luna llena te puso grande, bonito, te llenó de energía, de amor, de muchas cosas bonitas. Y se va a recompensar esa cosa grande que quieres. Y sobre todo, la buena voluntad que tienes en este momento de amar y ser amado. Para Sagitario, te hallas en una fase muy creativa. Vive la vida en armonía, mi amado Sagitario. Los ciclos naturales del mundo, vívelos fácilmente. Aliviánate, busca las cosas con más tranquilidad. Días de buen sexo y mucha cama caliente para todos mis amados Sagitarios. ¿Por qué? Porque la luna está muy llena en tu signo este fin de semana. Capricornio, deseale el bien a tu hermano, a tu hermana. Deseale el bien a todos. Y eso se va a devolver en bendiciones para ti este fin de semana. Los solitarios de este signo podrían, necesitan un amor que los apache. Trata de buscarlo. El amor, sobre todo, hacia ti mismo para poder atraer ese amor que tanto deseas y quieras. Mis amados Acuarios, es muy importante este fin de semana traer algo nuevo al mundo. Sobre todo, te sientes vivo. Permítete desarrollar nuevas metas que tienes en el amor. Vienen encuentros estos próximos días con gente que te ama, con la familia. Y sobre todo, eso te va a llenar de mucha felicidad, ver que tu familia está bien y que estás feliz. Y seguimos con Pisces. Pisces, eres alguien que confía sobre todo en los ciclos naturales del mundo y los poderes de la naturaleza. Deja tus planes amorosos, caigan en un terreno fértil este fin de semana. Los casados tendrán renovaciones de matrimonio en amor y en sexo. Así que es un fin de semana maravilloso. Mi amado Pisces, aprovecha de gozarlo. Como siempre les digo, mi querida Pau, yo soy Mario Banucci, estoy aquí para recordarte que tú y todo el mundo son los dueños absolutos de todo el amor del universo. Oye, me gustó muchísimo, mi Mario, esto que dices del reencuentro con la familia y de pedir perdón. Me imagino que es vía virtual, vía Zoom. Bueno, mi amor, claro que sí, pero la familia se está reencontrando y muchos viven con muchas familias juntos, ¿verdad? Las familias mexicanas y las familias latinoamericanas somos familias muéganos. Pues somos de no estar mucha gente juntas y entonces es el momento de perdonarnos y pasarla bien. Que viva el amor, hay que estar cerca, aunque estemos lejos, hay que estar cerca y más que nunca. Mario, te mando un beso gigante, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias, bye bye.